Pues nada chicos, ¿qué tal? Hoy estoy con vosotros porque me parece que es necesario que os cuente algo que me está sucediendo aquí en Torremolinos Creo que comienza a ser una cosa bastante preocupante porque hay mucha gente que me conoce de toda la vida y ha descubierto muy recientemente que hago vídeos en Youtube y me pasa una cosa muy curiosa cuando me los encuentro ¡Hey! Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, el otro día he tenido que irnos ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué encuentras? Nada, no sabía de qué hacía vídeos en Youtube La verdad, bastante simpática para lo que haces Y es que sería una locura que yo fuese hablando como hablo en los vídeos por el mundo ¿Os imagináis? ¡Vané! ¿Puedes venir un momento acá? Pues claro que sí, chica ¿Qué necesitas? ¿Me puedes dar un masaje? ¡Por fin! Claro que sí ¿Te vienes conmigo? ¡Qué agusto! Sí, está agustito, ¿verdad chica? La verdad es que este tipo de masajes son una maravilla sobre todo cuando se aplican maniobras profundas que se noten bien en la piel llegan a un punto de relajación corporal y si encima aplicas algo de aromaterapia ya es que es una pasada de verdad que es orgásmico que es una pasada de bonoa ¡Buenas! ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? No lo sabes, ¿no? Hoy si hacemos un cambio de look imagínate ahora verán calentito la gente en la calle y tú con esto hacia arriba, no sé algo como más un amigo, ¿sabes? algo... distinto No, ¿tú consigues relajarte? Es que nada chica, yo estoy aquí, veo la situación escucho al chico, el chico nos va hablando vos relajante ahí a tope pero es que yo no consigo relajarme déjame un comentario, anda dime como... ¿cómo te relajas tú? cuéntamelo, anda porque es que mira, yo cojo aire lo suelto... cojo aire... lo suelto... pero es que no hay manera ¿cómo lo haces? ¿puedes callar? por favor a poco haces, pero la ponéis así vamos, vamos ajá sí, bueno sí eh, dame el móvil a trabajo menudo susto que me has dado, chico madre mía, seguro que quieres este teléfono ten en cuenta que es Windows Phone no es compatible con muchas cosas sobre todo con el tema aplicaciones y demás no te lo lleves, no te lo lleves no te lo lleves, no te lo lleves le voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? pero pequeño, pequeño porque el ladrón le ha dejado pequeñas ruescas del cuchillo en el cuerpo, ¿vale? pero será un pequeñín corte nada más pues nada, chicos es que resulta que estaba en mi casa hablando por teléfono con mi madre y ha entrado un ladrón y por un teléfono me ha pegado un navajazo es que no hay derecho yo, vamos me he quedado alucinada en mi propia casa en mi propia casa increíble, vamos alucinante me va a doler mucho me va a doler la vida eterna pues nada, chicos que esperamos que os haya gustado gracias de nuevo a Argali por participar en este vídeo sí, es que soy la mejor la verdad es que la estáis flotando ahí a tope y nada, que si os ha gustado el vídeo nos dejéis un comentario a ver qué pensáis qué opináis si vosotros también creéis que las personas que hacen vídeos en Youtube son exactamente igual en la vida real en la vida cotidiana y nada, chicos que nos dejéis un like que compartáis para ayudarnos a difundir este vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces besito chao